Un minuto pasa muy rápido o muy lento. Pasa todo, pasa nada. Es solo un minuto. La vida cambia de minuto a minuto. Corre tiempo. Tu corazón late 75 veces. Nuestro planeta recorre 1,800 kilómetros girando alrededor del sol. Nacen 250 bebés alrededor del mundo. Un colibrí mueve sus alas 4,000 veces. Creas 120 millones de glóbulos rojos. Despegan 58 aviones alrededor del mundo. Ocurrirán 4 temblores de magnitud 2. El mundo consumirá 5 millones y medio de toneladas de comida. Te enamoras y te desenamoras. Parpadeas una media de 12 veces. 116 personas se casan. En un minuto puedes decidir darte un respiro, volver a empezar, soñar, sentir, amar y reconectar. Yoga en un minuto. Eso también pasa en el mundo.